¡Hola! Yo soy Javi y estoy en el canal de Javi Tutoriales Bueno, hoy día les traigo este otro video de maquillaje Que esta vez es de una calavera mexicana Que antes les había tenido como otra calavera Otro video de calavera, pero este a mi me gustó mucho más Es como más genial Y bueno, comenzamos con el video Lo primero que hice fue ponerme una de estas pinturas blancas para la cara En todo el rostro Y si es que no saben donde las venden, las venden siempre en donde venden todas estas cosas Como de piñata, de globo, de cosas de cumpleaños Siempre venden de estas Y entonces me las estuve aplicando simplemente con los dedos Como les dije por todo el rostro Y así sigo y sigo poniéndome esta pintura blanca Los ojos no fue necesario pintármelos de blanco porque para que si después me va a estar pintado de negro Entonces no los pinté de blanco Una vez que ya hayamos terminado esto, o sea toda la cara Lo que hice fue tomar delineador en gel O pueden hacerlo con sombra, delineador en lápiz, lo que ustedes tengan Pero creo que es mucho más fácil con delineador en gel Y hacemos dos círculos incluyendo la ceja El alrededor de nuestro ojo Pero no se tenga que olvidar de la ceja Luego después de eso tenemos que Rellenar todo esto Y ahí lo vamos perfeccionando y todo Y ahí estaba cantando yo Y entonces empiezo a rellenar todo Y requiere un poquito de paciencia Pero es súper fácil Pero es súper fácil Y como les dije con el delineador en gel queda súper negro Y es súper rápido también O sea es mucho más rápido que con sombra y esas cosas Y entonces ahí también empecé a rellenar las cejas Para que se vieran más negras Una vez que ya hayamos terminado con nuestro primer ojo Ahora seguimos con el segundo Y ahí tenemos que nuevamente rellenar todo nuestro ojo Sin dejar ningún huequito en blanco También a veces como que no quedan muy perfectos los círculos Entonces a medida que uno va rellenando Lo va perfeccionando El circulito para que quede mejor Después lo que hice fue simplemente tomar un delineador en lápiz Y rellenarme, o sea, delinearme la línea del agua Para que no se viera ahí como raro Sin la línea de agua, sin nada Entonces ahí me lo delineé Ahora empecé con la nariz Y primero hice como un círculo, o sea como ven En la nariz, en la punta de la nariz Y lo rellené todo Entonces ahí tenía mi delineador en gel Y ahí lo estoy siguiendo O sea seguí rellenando la nariz Y luego de eso, ahora como que hice dos líneas Que como que se juntaran Que no fueran paralelas Que fueran diagonales Y ahí le iba haciendo como un triangulito Así como pueden ver ahora Después tomé la parte de atrás de un pincel Aunque también lo pueden hacer con una brocha O lo que tenga Y con un lápiz labial rojo Empecé a hacer puro círculo alrededor de todo el ojo Y ahora empecé con un delineador en líquido A como dar A ir por fuera de eso Ponerle negro por fuera de De lo rojo Pero después me di cuenta que primero hacía simplemente Todos los círculos rojos Y después hacía lo de la parte de negro Así que ahí estoy haciendo lo mismo de los puntitos Pero en el otro ojo ahora Y si, esto Esto si que es de ser paciencia Pero de verdad que El resultado queda muy genial Así que vale la pena Y así que serán Una calavera Más Como se llama esto O sea como Más Más elaborada Entonces Ahora yo me empecé a pintar los labios con lápiz en gel O sea con delineador en gel Y simplemente me los pinté negro Por la línea natural de De Los labios Dime los reineers Soy dark Luego de eso Tomé de nuevo mi delineador líquido Y Ahora voy a empezar A Hacer lo que les dije de los puntitos Ahí simplemente Está el círculo Y hago como una línea por fuera de ese círculo Con delineador líquido Y entonces Así se ve Negro Y después rojo Queda muy genial A mi me encantó Y ahí lo hacemos en Absolutamente Todos los puntitos que hayamos hecho Y ahí seguí en el otro ojo Y la idea es no dejar ningún espacio en blanco O sea que estén todos los puntos rojos juntos Y que esté lo negro por fuera Espero que me estén entendiendo Y ya por último Vamos a hacer la boca Aquí yo le hice como media Curvilínea Y la de atrás En los dos lados Igual Y ahora le hice como las cicatrices Así como Como verán ahora Como están viendo justo ahora Le hice las cicatrices Que es como una boca que está ya cosida Y bueno Ahora esta parte de verdad que Yo pensé que lo estaba grabando Y no lo estaba grabando Entonces Ese es como un sol que me hice Lo hice simplemente con el labial Y Después le hice como las líneas Negras por fuera Con el delineador líquido Ay perro por favor Cállense Y bueno Espero que les haya gustado mucho este video Y no olviden suscribirse Y darle like al video Me haría muy feliz Y si quieren también lo comparten Y bueno Nosotros nos vemos en el próximo video Bye